¿Por qué estás llorando? Porque estoy contenta de ver nuestros padres otra vez. Deja de ser tan suave. Cállate, solo te preocupas de tú mismo. ¡Jason, estaba tan preocupada! ¿Qué pasa, niños? ¡Dale honestados! ¿Cómo puedes comer en un momento como este? ¿Por qué? ¡Tengo hambre! ¿Por qué estás tan gordo? No soy gordo, pero lo hago bien. ¿Así crees realmente? No creo que es verdad. No es la verdad. No combía de tema. ¿Dónde han estado exactamente? Mira, fuimos a la selva. Fuimos allí para devolver la cabeza reducida. ¿De qué estás hablando? Yo no entiendo. Hayley robó la cabeza reducida del museo en Perú. ¿Qué no es posible? Es la verdad, mamá. Que si tenía que casarme con un híbrido también. ¿Qué es un híbrido? No puedo trabajar de Jason para Big Macs. Jason va a pegar todo. Es una buena idea, papá. Este, mi jefe me despidó. ¿No puedo tener Big Macs ahora? No lo siento, papá. No lo sientes. Tú sabes, yo quiero necesitar los Big Macs. No estoy contenta contigo, pero tenemos un vuelo. ¡Vámonos!